Hola, bienvenidos a Vida y Milita. Hoy día vamos a entrevistar a una mujer muy curiosa, extremadamente curiosa y para mí muy generosa, porque ha recorrido varios países en el terreno musical, nos ha mostrado a qué suena Cuba, a qué suena Irlanda, cómo suena España y todo lo que ella ha ido aprendiendo a lo largo de su vida lo ha transmitido, podría haberse quedado, podría haber tenido todo ese conocimiento solo para sí y haberse convertido en una señora muy elitista, muy egoísta y nada que ver. Bueno, Mabel María Rocío Martínez Woodman nos ha demostrado a todos los peruanos que existen sonidos en el mundo y que ella es la encargada de transmitirlos, así que le voy a dar la bienvenida a la presentadora, nadadora, productora, difusora, cultural. ¿Cómo estás, Mabel? Muy bien. Tanto tiempo que no te veo. Qué linda presentación, milagro. Pero es verdad, eres muy curiosa, tu curiosidad te ha llevado a conocer a tantos artistas y yo te tengo que agradecer porque tú nos has enseñado mucho, Mabel, a todos, a todos los que somos ávidos, ¿no es cierto?, de conocer más. Y es infinito, eso es lo increíble, que todavía seguimos descubriendo y cada semana entro a Spotify y me encuentro con artistas nuevos, peruanos, internacionales y juntos vamos caminando en esto, ¿no? Ellos también te buscarán, ¿no? Claro, por supuesto. Sí, me escriben sobre todo por el programa de televisión que ya tengo. Que tienes en Canal 7, ¿cuántos años ya tienes en la televisión? 25 años, milagro. Me muero, me muero. Y en radio ni digo porque... En Filarmonía ya pues... Sí, 28 años de Sonidos del Mundo, pero en radio tengo desde el 80, desde que tenía 20 años. Me muero. Y nunca lo dejé. Si bien cuando fui a Vancouver hubo un pequeño bache, pero ahí es que empieza Sonidos del Mundo, porque dije, ¿y ahora? Claro, claro. Y tú, digamos, ¿te reconoces una niñita audiófila? O sea, ¿te reconoces una chiquita que va sintonizando la radio todo el tiempo o eso empezó ya cuando fuiste grande? No, melómana. Es el término. Melómana, melómana, no me venía la palabra. Claro. Audiófila es muy caro. Tienes que tener unos equipos... Audiófilos, audiófilos son los que tienen estos sonidos, perdón, estos equipos maravillosos donde... De alta definición, patada de la luna. Sí, donde la música es como, ¿no? El sun around, ¿no? Exacto, sí. Me encanta visitar a los audiófilos. Pero bueno, tenemos esta pasión en casa por la música, por parte de mi mamá, de mi papá, pero sobre todo mi madre que tocaba la guitarra, hasta el día de hoy la toca y a veces cuando salimos a caminar al parque, en estos días, mami, vamos a caminar un ratito y mientras caminamos, a veces conversar es simpático, pero cantar es más bonito. Y canta. Claro, entonces yo le empiezo a cantar pues las canciones que ella me cantaba a mí, ¿no? Ah, no, me muevo. Claro, sufro al pensar que el destino logró separarnos y ella sigue. La, 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 tus noches sin ti, después juntas las dos. La, 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 la. Parece como si, no sé, algo de magia que se ha quedado para siempre y es la conexión que teníamos, madre e hija. Cuando eras niña. Ah, me encanta. Porque el canto conecta mucho a la gente. Bueno, yo también comparto eso con mi mamá Y mi padre también, sin cantar, mi papá Pero él me ha conectado a la música, sobre todo a la música clásica Pero mi mamá sabe todos los boleros, todos los valses Todo se lo sabe Y es curioso porque la música conecta las almas Claro, mi padre ahora que dices lo de la música clásica Sí, él también lo mismo, era totalmente pegado y coleccionista de la música clásica Es el primer audiófilo que yo conozco Porque tenía un super equipo de música en la casa Que para el momento ya era muy moderno Un Technics espectacular que mi hermano tiene Ya quisiera tenerlo yo, pero él chapó Y los parlantes increíbles Y sí, la casa, la sala de la casa era un sitio buenísimo para escuchar Y él tenía sus discos de música clásica Y nosotros llegábamos con los nuestros Mis hermanas y ángulos de los Beatles Que fue una etapa más temprana para mí Yo estaba mirando Pero sí Claro Escúchame, ¿y qué canción es la que siempre te trae a tu mamá? Mis noches sin ti Recuerdos de Ipacaray Y ese tipo de folclor Canciones de los chilenos también Portomont Perfidia Perfidia Claro Ha sido casi tu canción de cuna, ¿no? Sí, pues Entonces esas eran las canciones, los boleros Y las canciones que ella cantaba Y la música se vivía Digamos Con algunos tíos que habían ahí, músicos también Que venían No muchos, era un tío En particular que Que trajo la música a la casa Mi tío Renato Givellini Entonces Él y mi madre cantaban En el entrepiso de la casa Y yo los miraba Y después mi hermana empieza a tomar clases de guitarra Y yo también la miraba Y cuando se iba Y ahora todos ellos te miran No Porque bueno En realidad todos somos súper musicales Los playlists en la familia A veces hacemos Incluso en el WhatsApp Hacemos como competencia, ¿no? A ver Pero no vale googlear Entonces ¿Quién compuso tal canción? Pero ya esto estamos hablando No solamente de nosotros como hermanos Sino las otras generaciones Es decir Que juegan a trivia Dios mío Sí, el otro día estábamos jugando eso Entre todos los nietos Y nosotros los hermanos Ah, me muero, Mabela O sea, tú sabes ¿Quién compuso? ¿Qué año? Todo Depende del género Es decir Si tocamos la bossa nova Sí, pero No estamos para un concurso Estamos para un concurso casero Entre nosotros, ¿no? Entonces hay cosas curiosas No sé cómo salió esto, ¿ya? No es que lo hacemos todos los días Pero sí con los amigos También jugamos a eso Curiosamente ahora que lo menciono Porque entre los amigos También agarramos Ponemos el Spotify Y ponemos play Entonces empieza la música Y el primero que levanta la mano Este, qué sé yo The Who No, es rock Ah, reconoces No, yo no Ellos, ¿no? Y bueno ¿Y tú también? Sí, de vez en cuando también ¿No? Lógicamente Pero ¿Cuál es tu banda de rock así Que siempre va a estar contigo? Bueno A mí me encanta Me gustan muchas bandas ¿No? Me gusta Bueno Beatles siempre será Ya Yo no soy rockera Ojo Pero para mí Queen Quizás ¿No? Es una de las bandas Y dentro de lo que yo viví The Police Claro Sting Sting Es uno de tus favoritos Sí, Sting es uno de mis favoritos Y sí The Police De hecho Mi época Yo la viví Tú no eres rockera Me estás diciendo No, yo no soy rockera Musicalmente, ¿qué eres? Yacera Yacera Sí Y Bossa Nova Esas son mis especialidades El jazz y la Bossa Nova Y el rock lo escuchaba por mi hermano Y después por los tenores Que con los shows que hemos hecho Ellos me han enseñado A escuchar Con esta música maravillosa Claro De tu experiencia profesional Exacto Entonces cuando conociste Caetano Veloso Fue como Como muy prodigioso Muy Más que Caetano Yo vim Más atrás Wow Padre de la Bossa Nova Sí, claro Vinicius G. Moraes George Gilberto ¿No? Y bueno Y después ya van viniendo otros Caetano Iván Lins Ya van Muero por ya van Es mi ídolo Sí Que es música totalmente distinta Ay no Y además Yo siento que el Bossa Nova Te abriga, ¿sabes? Sí O sea, yo escucho Y me siento así como abrigada Que no va a pasar nada Lo que pasa es que la Bossa Tiene mucho del jazz Es la samba Can song Con el jazz Que se juntan Y que se yo En una época Los gringos viajaban a Brasil Los brasileños Viajaban a Estados Unidos Y empieza esto Que el álbum perfecto es Sinatry Jovim Ese álbum es Ya no Ya Es el top Sinatry Sinatra 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 y Antonio Carlos Jovim Cuando se juntan Sinatra en Jovim Claro Ay, lo voy a buscar Ah, es una joya Ah, quiero, quiero Quiero escucharlo Tu álbum favorito Claro, dentro de esa rama Y después ya está Piazzolla Que es mi ídolo máximo O sea, en estos cinco dedos Piazzolla Sí, claro Piazzolla es uno Número uno O sea, Piazzolla ¿Quién más? Piazzolla, Jovim Sting Vlades Acabo de verlo ahorita En Buenos Aires Qué cosa tan increíble Rubén Vlades es maestra O sea, para ti Ir a un concierto Es como Una experiencia Realmente mágica Sí, es que lo que está pasando Porque además También eres productora Claro Es que a veces Ya vamos con ojo crítico También Porque si el sonido No está muy bueno No lo gozas tanto Hay conciertos espectaculares Pero el sonido No está saliendo muy bien Pero hay músicos Que se preocupan Por eso Como Rubén Vlades Por ejemplo Que el concierto Que nos dio en Buenos Aires Hace poco ha sido Para mí Creo que ha sido El mejor concierto Al que he vivido en mi vida Así te puedo decir Entonces Todas las canciones Que nos cantaban No es que Te lanzo un montón de canciones Nueve citas de ahorita No Vamos a complacer al público Y también vamos a meter Lo nuevo Y qué sé yo Y dentro de lo nuevo Hace el mejor concierto De hecho De hecho Habían 20 músicos en escena Y sonaba como disco Y Vlades Claro Eso es lo más rico Cuando suena como el disco Que has escuchado Claro No pero con todos los solos De cada músico Que se yo Y bueno Fue muy emotivo Fue muy lindo A mí no Bueno A mí Vlades No Digamos que no No soy tan Tan fanática De De la salsa Prefiero otro tipo de música Pero Tú siempre eres Mabela Como una mujer muy Como Como explicarte Cómo te veo Como siempre O sea Primero Una persona Que sabe mucho ¿No? Por todo lo que has estudiado Todo lo que has vivido Pero siempre muy en tu sitio ¿No? O sea Nunca te he visto perder La compostura No te he visto No sé Si pierdes los papeles Bueno Siempre hay un momento Que se te cruza Ahí en el carro Y Pero digamos Eres una persona Contemplanza Creo que hacen la palabra Como Que tienes temple ¿No? Muy segura Muy tú ¿No? Muy en tu sitio ¿Te reconoces así? Creo que No ser yo Sería una farsa ¿No? Es decir Pero digamos Hay gente que 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 busca O que es Popular Básicamente Porque Que pues Por ejemplo Hace escándalos Ah bueno No Tú Tú has Conseguido El reconocimiento El aplauso ¿No es cierto? De la Todo lo que Acompaña Este Esta La popularidad La popularidad Si se quiere Con tu trabajo Es que Es que mi objetivo No era conseguir popularidad Mi objetivo Era que La gente descubra La música Y de pronto Me pusieron una cámara De televisión Al frente Porque yo venía Haciendo radio Desde los 20 Y era Ahora me tengo Que maquillar Me tengo Que peinar Y me tengo Que sentar Así Y claro A veces Quizás Al comienzo Era súper Tiesa Yo trataba De soltarme Después ya Con el tiempo Te sueltas Pero sin perder Tu esencia A veces Una persona Me dijo En la calle Me dijo ¿Sabe qué Señora Mabela Martínez? Usted entra A mi casa A mi dormitorio Usted me tiene Que sonreír Un poquito más Ok Entonces Yo tomé Ese comentario Muy positivamente Porque a veces De repente Estoy hablando Y no necesariamente Estoy ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hola Ya No soy así Entonces Yo no puedo ser Algo que no Pero sí Me ayudó A hacer esto A aparecer más Y hasta en la radio Porque cuando estás En la radio Cuando estás hablando Puedes decir ¿Qué tal? Bienvenidos Estos sonidos del mundo O puedes decir Bienvenidos ¿Qué tal? ¿Cómo están? Estos sonidos del mundo Solamente El poner una sonrisa Cuando estás en la radio Sin una cámara al frente Te ayuda Te ayuda a ti A sentirte contenta Con lo que estás haciendo Y a transmitirlo Entonces sí A veces soy un poco seria Quizás en televisión Yo no soy pues la presentadora Así explosiva Pero esa soy yo ¿Por qué? Porque estoy en el mundo de la música Y el mundo de la música Ella es la que tiene que brillar No yo Correcto ¿Entiendes? Sí Entonces vamos a darle el crédito A todos los artistas Que yo estoy presentando Pues si yo en un Digamos O en una entrevista O en un programa Claro Es lindo cuando te emocionas Y cuando al contar la historia La gente también se emociona Y ahí tú también eres protagonista Porque si no eres bien aburrida ¿No? Entonces también en la radio Hago esas cosas ¿No? De contar historias Como si las acababa Como si las acabara Acabara de vivir La emoción es bien importante ¿No? Y bueno Pero yo me refería a O sea Digamos de repente Esa señora Que te dio ese comentario Y que a ti te ayudó Porque siempre los comentarios Pues cuando son Vienen con buena energía Vienen de buena onda Sí Claro Son bien recibidos Y uno aprende ¿No? A mí un señor Hace bastante tiempo Me dijo que Cuando yo terminaba mi programa Nunca me despedía de ellos ¿No? O sea Yo decía Bueno Ahora es tiempo del otro programa ¿No? Pero como que nunca les decía Chao Gracias ¿No? Y dije Ay de verdad O sea Pero yo nunca me había puesto A pensar en eso A mí se me iba la hora El tiempo Ya chao Viendo el otro programa ¿No? Y ahora A partir de lo que me dijo Ese señor Ya como tú dices Uno recapacita Piensa y bueno Pues mejora Pero yo me refería A otra cosa A que siempre eres O sea Yo te he visto Como una mujer Muy segura de sí misma ¿No? Con templanza O sea Con fuerza ¿Te reconoces así? Depende de la situación Ok Por ejemplo Tú me pones a hacer Maestra de ceremonias Para un evento protocolar Donde yo tengo que presentar Al presidente de la república Cosa que me ha pasado A nivel de negocios No político Y yo puedo ser Una hoja que tiembla Y me quiero morir Y enterrarme en ese momento ¿Por qué? Porque no es lo mío Porque tengo que decir cosas Y presentar nombres Y me dan un script Que yo generalmente No leo Y si lo tengo que leer Todo chino para mí En el sentido De que no es mi mundo Entonces por eso Es que decidí un día Ya no volver a hacer Maestra de ceremonias Para ese tipo de cosas Porque sufría tanto milagros O sea Tanto Que no lo disfrutaba Y me pasó Cuando trabajaba en Canadá Tenía que hacer una presentación Ante un grupo de gente Del gobierno Para venderles Que se yo Un sistema de computación De redes Y que se yo Me ejecutí de ventas Con mi falda Mi media nylon En mi celular Motorola Que parecía una piedra Un ladrillo Un ladrillo Y sí Y entonces Yo estaba tan nerviosa Que estábamos en el baño Una chica Una canadiense y yo Y yo le decía Me muero No puedo Encima con el inglés Que recién lo estaba empezando A masticar Para presentaciones de negocios Y me dijo Tú eres la única Que sabe de lo que vas a hablar Ellos no saben O sea Tú acá la llevas Me dijo O sea Que estate segura de eso Siempre se me quedó grabado Yo sí sabía de mi chamba O sea Sí sabía de lo que tenía que hablar Y eso de ahí Me ayudó mucho ¿Ya? Pero nuevamente A mí dame mis aguas Por eso es que yo dejé El mundo ejecutivo De la venta De computadoras Y todo eso Y me dediqué a la música A mí dame la música Ah sí Ponme delante De un millón de personas A presentar A cualquier concierto Y no pasa nada O sea Me encanta Por eso es que cuando dices Te veo muy segura Sí Porque estoy en mi pepinal Correcto Estoy feliz ahí Correcto ¿Tu mamá vive en Mabela? Sí Felizmente Y la verdad Eres la hija que le sacó canas verdes No No No, no, no Ok Nunca tanto No En verdad no Éramos amigas siempre En general mi madre fue amiga de nosotras Nos esperaba a las 3, 4 de la mañana Que llegábamos de la discoteca Y nos sentábamos en su cama Prendía la luz Cuéntame, cuéntame Mi papá Se despertaba ¿Qué pasa? No Duerme, duerme Y nosotros nos sentábamos al costado Le contabas a contarle todas las historias Le contabas tu salida Claro Con quién nos gustaba y todo Sí O sea, no era la mamá represora No Que no quería que salgas Para nada, no No, no se esperaba Te digo que O sea, mami Por eso ella Ven, ven, cuéntame, cuéntame Ya, y nos sentábamos a conversar Y en general siempre mis primas Mis amigas siempre han sentido En mi madre una persona muy bacán Muy moderna, ¿no? Claro Por eso ella te alentó Cuando te fuiste a Canadá Sí, le dolió bastante también Ah, claro Porque me fui Me casé Por el judaísmo En fin O sea, hice un montón de cosas En ese momento Que no estaban dentro de lo que Hubiese ella querido que yo haga Salí Imagínate Era una manganzona Tenía 28 años Y recién estaba yéndome a vivir Con mi enamorado Pero en esa época 1988 Era mal visto Pecado, claro Era mal visto Entonces No eras una chica de casa Pero igual se conversó Y ya Un poco cedió Y después, mami Me voy a vivir a Canadá Y no te vas a casar Y no, mami Me voy a casar allá Ya Número tres, mami Me voy a casar acá en Canadá Pero me voy a casar Bajo el judaísmo Y mi mamá tenía que seguir sonriendo Pero al final ¿Por qué? Porque, digamos Sí, estaba contenta Con lo que estaba pasando Con mi vida Pero no era lo que ella tenía En la cabecita Claro, pero te amaba Exacto Y después al final Bueno, la vida Dio un montón de vueltas Y terminé viviendo acá en Perú Y casándome nuevamente Con la persona Que más quiero en esta tierra Claro, pero Escúchame Al final Las mamás Nos aman tanto Que lo único que quieren Es que seamos felices Sí Por supuesto Y ella lo ve Ella lo ve Entonces Y tú ahora eres una mujer feliz Claro Absolutamente feliz Estoy contenta De todo lo que pasó Y cómo pasó Y no me arrepiento De ningún proceso ¿De nada? ¿No te arrepientes de nada En tu vida? No Claro que me arrepiento De un montón de cosas Pero del proceso O sea Si me tengo que volver A enamorar de mi primer marido De todas maneras Me tengo que volver A enamorar de mi primer marido Porque las causas eran justas Yo estuve Auténticamente enamorada de él Si me tengo que volver A convertir al judaísmo Porque lo hice por amor Lo volvería a ser seguramente No sé De repente Sí, de repente no Pero lo hice en ese momento Por amor Era más importante para él Que salga De mi vientre Un hijo judío Que para mí Que salga católico Y para mí Hay un Dios para todos Entonces Esa es una conversación ¿Y salió un hijo? No No En la vida Muchas vueltas Curiosamente No tuvimos un hijo Y Entonces Eso no se cumplió Pero sí me convertí Sí me convertí ¿Y luego te desconvertiste? No existe desconvertirse Simplemente En ese momento Yo era una practicante Y luego abandonaste el judaísmo Y después, claro Yo sabía que lo estaba haciendo por eso Nada más No es que Digamos Yo no soy una persona Religiosa Yo soy una persona Quizás espiritual No creo en algo Lindo Que llámese Dios Y qué sé yo Por supuesto En el Colegio Santa Búrgula Nos enseñaron A amar a Cristo Y sí Y sigue eso dentro de mí Pero no soy practicante De que voy a misa los domingos Y qué sé yo Pero sí Yo por dentro Todo el día agradezco Y Y Pido Y agradezco Y pido Pero más es lo que agradezco De lo que pido Cuando pido A veces Fuerzas Fuerzas para Lo que se pueda venir después Porque ahora Soy una mujer Feliz Contenta Llena Claro Y luego De Tu primer matrimonio ¿Cuánto tiempo duró? En total Entre que viví con él Y todo Unos cuatro años Dos años casada Dos años viviendo con él Y luego te regresaste a Perú Y sí Me quedé un rato allá Me quedé soltera allá un rato Y después ya regresé a Perú Ah entiendo Entiendo Y luego conociste al doctor Roy Así es Conocí a Quique Escúchame ¿Tuviste hijos con él? Claro Sandra Una hija Una Yo tenía 39 años Entonces Pude haber tenido dos Pero me quedé así Tan Enamorada de mi hija Que me duró como Dos, tres años La luna de miel De esta criaturita Y Y después cuando me di cuenta Ya tenía pues 43 años Y Claro Es más difícil Y dices Ya Sandra Tu hija ¿No? Sandra Sandra es lo mejor que te ha pasado Después de Enrique Maravilloso O sea Después de Quique Sandra es lo mejor que te ha pasado Bueno Creo que primero Son amores distintos El ser hija de mis padres ¿No? Nace por ahí primero O sea La primera alegría Cuando ya te das cuenta De ¿Cuál fue tu hogar? ¿Quiénes fueron tus padres? ¿De dónde vienes? Esa es la primera alegría Ya Pensándolo bien Dices Gracias Claro Porque también Hay padres y padres Y hay gente que no tiene El entorno perfecto No existe entorno perfecto Pero estoy hablando De esta Te entiendo De este ambiente bonito Donde tienes A dos seres humanos Que tú dices Que paja Me saco el sombrero Sí claro Qué suerte Sí Entonces claro Y después Conocer a Quique Y que venga Sandra Creo que ha sido Un producto perfecto Me encantó Lo que acabas de decir Primero es agradecido Ser la hija de tus padres Luego conocer a Quique Y luego ser la mamá Y tener una familia Y tener una familia de hermanos Maravillosa también O sea Somos seis Todos estamos en esta tierra Felizmente Y tenemos muchas cosas En común Muy bonitas Y tenemos Digamos Somos distintos Cada uno Pero hay de todo ¿No? En la familia Por ahí O sea Eres una feliz Mujer de familia Sí Sí Vamos a la pausa Y amigo Por supuesto Ay claro Y ahí eso sí Pues Mabela Tiene un millón de amigos No tantos como Bueno No creo que Roberto Carlos Esa es una razón Que uno puede tener Un millón de amigos Pero yo creo que sí Tienes muy buena calidad De buena calidad Sí claro Vamos a la pausa señora Porque me van a matar Nos hemos extendido Está Mabela Martínez Aquí en el programa Ya regresamos Bueno Estamos entrevistando A Mabela Martínez Su programa Un proyecto Que lo concibió En 1995 Y que se llamó Sonidos del Mundo En el que A través de la radio Hacía difusión De la música De los países En fin De lo que ella Iba descubriendo Luego se convirtió En un programa En televisión Eso Sonidos del Mundo La lleva a la televisión Y como bien ha contado Mabela En el bloque anterior Ya son 20 años ¿No? 28 años Con Sonidos del Mundo En radio Y 25 en televisión Es un montón Sonidos del Mundo Sí Qué bárbara De verdad Y por supuesto Te ha llevado a conocer A tantos Cantautores También músicos independientes ¿No? Que no son De las grandes disqueras Claro Pero Has descubierto también Para el mercado Perugano A mucho talento ¿No? Eso es lo más lindo Creo Cuando tenemos Tanto talento aquí Que Si no fuese Por programas Como el mío Y pocos No puedo mencionar Muchos Porque no hay Muchos programas De música Que están lanzando Talentos De música alternativa Por decirlo así Que no son comerciales Los músicos Se quedan en su casa Luchándola Y tratando de sobrevivir Y de Y de Y de hacer algo Que es muy complejo Ser músico Es muy difícil Entonces a veces Cuando los canales De señal abierta Te dicen Y ¿Quién es este chico? ¿O quién es esta chica? Bueno Tal y tal Nadie lo conoce No, nadie lo conoce Justamente Pero lo van a empezar A conocer A raíz de este programa Que vamos a hacer Si nosotros No le abrimos la puerta Nadie lo va a conocer Claro Nadie Entonces No, pero Necesitamos gente Que jale la pantalla Necesitamos sintonía Entonces No puedo Yo no duraría Ni un día En señal abierta Convencional O sea TV Perú Es el canal De todos los peruanos Y es por ello Que está abierto a la cultura Pero Yo no podría durar En cable sí En cable era perfecto Bueno En cable has estado Mucho tiempo Sí En Plus TV Antena 3 Todo Pero efectivamente Y lo mismo con la radio Radio Filarmonía Es La única radio Cultural del Perú Radio Nacional Es la otra La par de Canal 7 Que también Puede tener programas Similares al mío Entonces son Esos dos mundos Donde se pueden difundir Nuestros Difundir a los talentos Sí, claro Y ahora Estás organizando Produciendo El concierto De los tenores Y el rock ¿Tenores como es? Tenores rock Los tenores rock Lo que pasa es que tenores Es un concepto Que nace en el 2008 Yo un día Absolutamente desconocido Y que se lanzó En el Polideportivo La Católica Con este show Primer show de tenores Jovan Tomásevich Jorge Pardo Y Aldo Rodríguez Cada uno En su línea Tenores pop Rock Balada Criollo Entonces así empezamos A hacer conciertos Y pasaron los años Y por diferentes motivos Nos reagrupamos Entonces cambiaron Los tenores Y este año Cumplimos 15 años 15 años con tenores Y va a ser Después de 10 años Que no nos juntamos Los originales Jovan Tomásevich Moshe Bautista Aldo Rodríguez Y Jorge Pardo Es la primera vez En 10 años Que se juntan Se vuelven a juntar Y van a hacer rock Sí, ¿por qué? Tenemos una sola fecha En el Gran Teatro Nacional El 4 de julio Es una fecha Digamos Fortuita No es porque yo la escogí Dije Ay, quiero el 4 de julio Porque es el día Del aniversario De la independencia De los Estados Unidos Entonces dije Vamos a hacer Algo que tenga que ver Con el 4 de julio También Que es Bueno La fiesta del rock ¿No? Porque el rock Es mayormente De los Estados Unidos Y de Gran Bretaña Que son los dos grandes países Que se disputan Este género tan hermoso Y en un formato pequeño Porque yo no puedo En una sola fecha Hacer un super show Con orquesta sinfónica O con orquesta de cámara Entonces va a ser Formato de banda de rock Pero al estilo teatral Vamos a poner una cabina De radio En el escenario Que mi director escénico Y teatral Diego Gargurevich Va a inventar algo Para poner A Marshall En la cabina Del Marshall Tremendo músico También Y locutor Y productor de radio Y él va a ser El hilo conductor A contar historias Y anécdotas Sobre el rock Y sobre algunas canciones Y los hitos Y los himnos Y las bandas emblemáticas Y así Lo vamos a hacer Y por supuesto Va a estar Queen The Police Los Beatles De todas maneras Los Rolling Stones De todas maneras Los Rolling Stones Entonces va a ser Y Moshe va a ser Digamos Lo lírico Pero de una forma Diferente Respetando siempre El formato original De las piezas clásicas Que va a cantar Pero con algunas innovaciones Que es como sonido El mundo siempre hace las cosas Claro O sea Estás Regresando Después de la pandemia Y después de todo lo que hemos vivido Regresando a lo que más te gusta Me encanta Me encantan los conciertos en vivo A la producción Claro Me encanta el Gran Teatro Nacional Hemos hecho Esto es el 4 de julio Si hemos dicho Hemos hecho Tenores Manzanero Homenaje a Manzanero Esto fue en el 2022 Hemos traído a Jorge Drexler A Kevin Johansen Y ahora también Estamos trayendo a Natalia Lafourcade Con Guillermo Vallejo Mi productor Digamos Partner en Crime Productor general de esto Y él es el que La está trayendo Sobre todo con Tutuma Producciones Que es su empresa A Natalia Lafourcade El 20 de agosto Que lindo Y eso va a estar precioso ¿Qué te falta? A verla ¿Qué me falta? ¿Qué te falta? ¿Qué te falta? ¿Una película? Pues un documental Será, ¿no? ¿Y vas a hacer? ¿Quieres hacerlo? Me encantaría hacerlo ¿Y tienes algún tema en mente? No lo tengo todavía ¿Pero quieres hacer un documental? Sí, me encanta Me parece Digamos La mezcla Y la conjunción De estas artes visuales Y sonoras Que es perfecto Con la historia Que tenga que ver Con la música ¿Cómo no? Y que tenga que ver Con el Perú Por supuesto Me encanta la idea Y tu papá ¿Qué decía? Porque vio tu éxito Fascinado Era fan Era fan Y mi papá Era de los que Por ejemplo Cuando estábamos Yo todavía recién Cuando era hostess Y traía los discos Y traía Y de repente le ponía Pues no sé Hubo una canción Que era de Herb Albert Que se llamaba Fandango Y mi papá me decía Esa canción Va a ser un éxito Y dicho y hecho En ese momento No era un éxito Porque yo me traía los discos Y después de meses Recién se hacían Conocidos en la radio Y salía pues Tenía muy buen oído Sí, exacto Entonces sí Tenía bastante oído ¿Qué era tu papá? Ingeniero mecánico Electricista Y tenía Digamos Ha hecho proyectos inmensos En el Perú Maravillosos Él ha construido Muchas cosas en el Perú Por ejemplo La refinería de La Pampilla Talara En la sierra Algunas minas también Ha hecho infraestructura Para proyectos De gran envergadura ¿No? Sí Desde extrañarlo mucho ¿No? Sí, claro Mi papi Además No solamente era El ingeniero El profesor Martínez Como le decían Porque todos sabían Era un hombre muy culto Muy leído Sino también era Muy cariñoso Y cálido Ya digamos A la vejez Hemos captado Esa parte suya Más que cuando éramos Muy niños Porque cuando éramos niños Había que domar A estas seis fieras Que estaban en la casa Y él era como el que ponía Un poco de orden ¿No? Entonces Ya Más adelante Hemos compartido el deporte Con él ¿No? Él era de los que Nos levantaba Todos a ver A ver Quién era la que caía Para correr Y en realidad La que caía ahí Era la menor Beatriz Nos despertaba todos Yo de vez en cuando Papi estoy cansada Y Beatriz Salía con él Y terminó Beatriz Haciendo maratones ¿No? Cosa que mi papá No hacía Pero sí Él corría En el parque reducto ¿Cuándo murió tu papá? Mi padre ha muerto Ya más Hace más de De 15 años Si la fecha exacta No la tengo ¿Y qué le pasó? Él tuvo Un Un efisema Y tuvo reflujo Una hernia Yatal Que pudo haberse operado Cuando era un poco más joven Pero en el momento En el que ya La descubrieron La tarde Sí, era tarde Entonces Sí Pero ¿Fumaba mucho? No Como todos En ese momento Era una moda fumar En su época Cuando tendrían pues 20 30 Claro, pero después nada Era más que nada Él lo relaciona Con trabajos en fábricas Con algunos productos especiales Seguro Él lo relaciona por ahí No, no Él era O sea, murió joven No, murió ya de 80 y pico Ah, ok Ok Sí, sí, sí Entonces me encantaba Porque venía a mi casa Y cocinábamos juntos Y era igual que yo Cuando cocina Que era un desastre Tú eres un desastre En la cocina Cuando cocino Yo prefiero tener Alguien al costado Que me ayude a lavar Todo lo que ensucio Ensucio todo Todo Sacó Tableta Pero sabes cocinar Sí, me encanta Me encanta Ah, ok Me encanta Ah, bueno Los cocineros tienen asistentes Claro Brazos derechos e izquierdos Claro, yo puedo ser tu brazo derecho Yo soy la que lava Empiezo muy bonito Todo organizado No, pero todos los cocineros El pan de masa madre ¿No? Que es un pan tipo campesino ¿No? Y la masa madre Es todo un arte ¿No? Es un... Pero de repente También puedes dedicarte A vender panes Eh... Creo que... Creo que mejor los regalos No, en un momento En la pandemia En un momento de la pandemia Yo tenía primas Que me pedían el pan Y me decían Te lo compro Y entonces Como era la pandemia Y estábamos en todo este ambiente Donde todo el mundo vendía de todo Este... Lo hacíamos de vacilón ¿No? No para... No para... Claro, te gusta Porque claro Oye, te quiero comprar un pan Ya, vestí, te lo hago ya Y yo encantada Y lo envolvía Y se lo iba a llevar Con la mascarilla Y se lo dejaba Y no sé qué Y mi hermana también en Colán Que se quedó dos años Sembrada en Colán Felizmente sembrada con mi mamá Y mi hermana mayor Se puso a hacer pan en Colán Se quedaron con tu mamá Ahí... Felices Y mi hermana Se volvió la panadera de Colán Por... Por... Por temporadas O sea, y era como... Nuevamente Era una afición Y la gente decía Me gusta tu pan Te lo quiero comprar No es que ella decidió A... Claro Y le compraba Sí Perfecto Tengo que probar el pan que preparas Ya Dale Claro Una verdadera caja de Pandora Es Mabela Martínez Ya regresamos Bueno, muy bien Estamos enrevisando a Mabela Martínez Que nos ha sorprendido Es panadera Tiene un huerto En el techo de su casa Y bueno, pues ya saben Lo que es ella, ¿no? Una difusora Una mujer que... Que ama la música Y que nos entretiene Y nos enseña a todos los peruanos siempre Y ahora es el momento celebratorio Vamos a brindar Vamos a brindar ¿Por qué vamos a brindar? Tú tienes que elegir el motivo de nuestro brindis Ok Ya ¿Qué quieres brindar? ¿Por qué quieres brindar? Lo primero que se me viene a la mente siempre es la salud Porque sin salud No hay vida Correcto Sin salud no hay alegría Perfecto Sin salud no puedes proyectarte Totalmente Por tu salud Por eso se dice salud, pues Es verdad Es verdad Salud 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 ¿Estás bien de salud, Mabel? Estoy bien Sí Hace poquito nomás me sacaron la vesícula Pero de momento... Te sacaron la vesícula Sí Pero estás regia, Mabel Estoy bien Sí Sí, estoy bien Puedo tomar, puedo tomar Hace tres meses no podía Hace tres meses no podía Claro, pues porque como te sacan la vesícula Sí, es un poco complicado Bueno, nada, gracias Pero tú eres creo que vegetariana, ¿no? Pesquetariana O sea, solo comes pescado y mariscos Pescado y mariscos, sí ¿Y cuál es tu pescado favorito? El atún El atún, qué rico El salmón, me encanta Me encanta, sí Escúchame, ¿y cuál ha sido el milagro de tu vida? Mi hija Sandra Me parece que mi hija y la música La música Yo pensé que podía ejecutar un instrumento y ser yo un músico Porque creo que no se dice una música Porque un músico, ¿ya? Y al final me di cuenta que mi labor era la de llevar la música a los oídos de los demás A través de la difusión por radio primero y después por televisión Entonces sí, la música ha sido el milagro porque es la conexión con todos En todo el mundo Porque Sonidos del Mundo ahora no solamente se escucha y se ve acá Sino a través de las redes Claro Tú lo puedes ver en todo el mundo Y me llaman o me escriben de otros países también Porque se enteraron de Sonidos del Mundo Porque ya sea porque quieren venir a tocar a Perú Bueno, digamos, sí, tengo unos playlists eternos ahí Porque todos los lunes, miércoles y viernes Yo tengo mi programa en Filarmonía a las 7 de la noche Y yo armo mis programas en Spotify Y yo le mando a Luis, el chico que trabaja en Filarmonía El link de Spotify para que allí se arme con mis locuciones Pero todavía no has hecho un podcast Sonidos del Mundo Ah, no, no, no Eso tienes que hacer Ah, ya, sí, claro También viene También viene, claro Sí, de hecho Sería sumamente escuchada Sí, han habido tantas entrevistas lindas Que podrían transmitirse, ¿no? Porque No, además todo lo que sabes, Mabela Por Dios O sea, tienes Uf Viene el documental Viene el podcast ¿No es cierto? Vienen tantas cosas O sea, el milagro de tu vida ha sido Sandra, tu hija ¿Qué hace Sandra hoy? Es psicóloga, igual que su padre ¿Y psicóloga? Sí Ella ¿Clínica? Clínica, sí Ella acaba de terminar su carrera Y está absolutamente enamorada de su profesión Feliz, está feliz Y cuando has tenido bajones No sé si los habrás tenido Claro, claro ¿Cuál es el consejo de tu esposo? De tu hija De los dos psicólogos A ver Consejo, así como que ¿Cómo te levantan? Más que levantarme Me preguntan qué me está pasando Si es que yo acudo a ellos por algo, ¿no? Pero Es más Más una conversación Y sí Deben Me deben haber dicho un montón de cosas Que no recuerdo en ese instante Pero Su simple presencia y sus oídos Es todo, ¿no? El hecho de que estén allí Y Y más que decirme cosas Ellos me escuchan ¿No? Entonces al escucharme Hacen que yo desarrolle Todo este Embrollo que tengo Si es que lo tuve en un momento Estaba atracada en algo Y ahí una vez que yo solté todo Como que Ellos mismos Se dan cuenta De que yo estoy Sacando a veces Mis propias conclusiones Y ellos rematan Y refuerzan con cosas Que dicen Mira, esto Creo que Pero lo más importante Es la autoestima Y es algo que Recalcan ambos, ¿no? El autoestima O sea Ellos se lo recalcan Sí, claro Porque han Han habido momentos En los que He estado pasando Por Por etapas difíciles De De trabajo De lo que sea Y Y muchas de estas cosas A veces tienen que ver Con el autoestima también ¿No? Entonces eso es algo Que ellos siempre Valoran ¿No? Es primero tu salud mental O sea Primero tú ¿No? Como ser humano Escúchame El El estar bien Hay gente que Hasta se muere Y nunca lo logra ¿No? O sea Muere sufriendo Muere pensando Que esta vida Es un valle de lágrimas Como A veces Te tratan de enseñar Con culpas Y qué sé yo ¿No? Y que solo el paraíso Está destinado Cuando te vas al más allá Pero Hay otra gente Que aprende como tú A tener autoestima Y aprende a quererse Y a disfrutar Y a hacer lo que realmente Le gusta ¿Cuánto te costó Aprender? Fueron Fueron varios años Fueron varios años De De ese tránsito Entre Canadá Entre Canadá Y Perú Que me Que Bueno Toqué fondo allá Pues digamos Estar sola Claro En otro país Migrante En inglés Lindo Maravilloso La experiencia Maravillosa Pero Fue Fue muy duro Fue muy duro Y ya Al regresar a Lima Al estar otra vez Con mi familia A tener Todo este entorno Y Y conocer A las A las personas Que son Las personas De mi vida Hoy Hicieron que Que se dé la vuelta Así también Y poder vivir De lo que me gusta Venir a Perú Encontrarme con la música Hacer los conciertos Hacer los discos Mi programa de radio Y televisión Trabajar desde mi casa No tener jefes Se vivan cumpliendo Los sueños Uno tras otro Entonces Cómo no ser feliz Absolutamente Agradecer A la vida Pedir perdón Por Por las cosas Que puedo haber hecho Y haber herido A la gente O sea Tratar de 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 Siempre De ser honesta Porque para que Uno cuando ya está En el hecho de muerte Empiezas a pensar No Tienes que pensar Hoy día Como si fuese El último día De tu vida ¿No? O sea Haría lo mismo Cómo lo haría Por eso es que a veces Me gusta viajar mucho Nos gusta viajar mucho En casa Entonces Hay tanto por conocer Tantas culturas ¿No? O sea Y ves como si hoy Fuera el último No todos los días Hay días que me tengo Que pellicar Y decir Bueno Si trato Trato Y todavía Hay muchas cosas Por Muchas tuercas Por ajustar Claro Como ser humano Como persona Nunca terminas De 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 formarte Porque es una Es una carrera Que nunca acaba ¿No? Es una carrera Que jamás acaba Pero tratas de hacerlo Lo mejor posible Y Y siempre Y eso es una cosa Que siempre le he transmitido A mi hija ¿No? Trata de De hacer las cosas Eh Siendo súper auténtica Y Y Y con amor ¿No? Con mucho amor Para Para recibir amor Tú das Recibes Totalmente ¿No? Totalmente Y si vives Al presente El hoy Y el aquí Y el ahora Es mucho mejor Como tú dices No En el lecho De la muerte No vas a estar Pues pensando Todo lo que dejaste De hacer Exacto Lo que te faltó Por vivir Más bien Apúrate Esto es lo que nos consta Claro Que hay que saber Bien manejar El presupuesto ¿No? Porque si no Ya estaríamos Pero por todos lados Obvio Pero con esta dosis Rica ¿No? De poder decir Bueno Cuando vives en Europa Te tomas un tren Y te vas por todos lados Bueno estamos en América Latina Me tomo un avión Me voy a Chile Voy a ver el concierto No sé quién Y me voy a Buenos Aires Y también Y es parte de mi trabajo A la vez Entonces es una mezcla bonita Y si puedo llevarme a mi hija Pues mejor En este tránsito Mejor Entonces Es un lujo Poder estar con ella Y también a veces con mi esposo En estas En estas vivencias Que son súper lúdicas ¿No? Que tienen que ver con mi trabajo Sí, que tienen que ver con tu profesión Correcto Con lo que has elegido Con tu oficio Vamos a la pausa señora Regresamos Estamos entrevistando a Mabela Martínez Bueno estamos en el tramo final Con Mabela Martínez Te agradezco mucho Mabela Tu tiempo Gracias Milagros Me queda claro que vas a seguir Con el programa de la televisión Con supuesto Con la producción de los conceptos Conciertos Que viene el podcast Que viene el documental Que vienen más viajes Y que viene mucho más amor con Quique Correcto Y bueno tu hija se ha graduado O sea que digamos que tu montaña Esta pareja Sigues ascendiendo Porque hay una figura bien hermosa Que me has dicho En el bloque anterior Y que yo siempre la uso en mis programas Y pregunto ¿En qué lugar de tu montaña estás? Y tú me dijiste que tu psicoanálisis En Vancouver fue subir finalmente Todos los días a esa montaña Cuando te separaste ¿No? Ahora estás subiendo otro tipo de montaña Eres una mujer realizada Tranquila Contemplanza ¿No es cierto? Con alegría Haces panes ¿En qué parte de tu montaña estás Mabel? En eso En apreciar las cosas sencillas de la vida Y viajar de por medio Entonces Claro es que viajar es más grande Pero apreciar las cosas sencillas de la vida Tener tiempo para Yo tengo pues un Un Instagram que se llama Tomate tu tiempo ¿Ya? Porque lo que quiero es Contagiar al resto de gente De hacer cosas Con tu tiempo Que Que te hacen feliz Y que no son gran cosa Por ejemplo Por ejemplo El hacer pan O de repente Salir a caminar con tu mamá Por la playa un día O por el parque O O O jugar unas cartas con tu madre O con Con algún familiar tuyo O de repente Tomarte el tiempo Para ir a visitar a alguien Que Que puede estar enfermo Ir al cine con tu papá O dedicarle un poco de tiempo A algunas personas O dedicarle tus oídos A algunas personas Que a veces las personas mayores Son las que menos atención tienen Entonces Eso ¿No? Dedicarle un poco de tiempo A esos seres Que Que están alrededor Y que Y que a veces No No les dan bola Por decir así No No estoy hablando de mi madre Estoy hablando de otras personas Sí, yo sé Porque mi mamá Está con todos ahí encima ¿No? Todo el mundo Está alrededor de ella Y está súper bien cuidada Pero Estamos hablando de Hacer esas pequeñas cosas Que te hacen feliz Con tu cuerpo también Por ejemplo El deporte ¿No? Entonces si estoy En Tómate tu tiempo Puedo salir un ratito En la piscina A decir Empecé a nadar Después de cinco meses Que estuve floja Y qué sé yo Tómate tu tiempo Para nadar Entonces cada uno Encontrará su piscina Cada uno Encontrará El momento para hacerlo Simplemente mover un poco El esqueleto También el corazón Comer más sano Comer sano también Para estar bien contigo misma Pues sí se puede Entonces No es que soy un atado de consejos Ni nada por el estilo No Simplemente hago las cosas bien así Espontáneas Y comparto Puedo compartir una foto De unas hojas lindas De otoño En Buenos Aires Y eso Es como diciendo Oye mira que esto de acá Es un pequeño paraíso ¿No? Y esas cosas te hacen súper feliz Son muy pequeñas Y te hacen súper feliz Entonces tómate tu tiempo Al estilo argentino De decirlo El tomate Mi logotipo es un tomate Y nosotros decimos Tómate tu tiempo Porque no es drújula Pero este Como dicen los argentinos Tómate tu tiempo Che Para Para las cosas simples De la vida ¿No? Y creo que hay muchas otras cosas Todavía por hacer Muchas cosas Muchos libros por leer Y tiempo dedicado A las otras personas también A las personas que valen la pena Por supuesto Por el ida y vuelta Por el ida y vuelta Que es muy importante Claro Porque tampoco dar, dar, dar Y no recibes nada Al otro lado Dícesme next ¿No? O sea tú hace rato Aprendiste que esto es un ida y vuelta Es un ida y vuelta Porque si solo das También es abuso ¿No? Es abuso Definitivamente No solamente es abuso Es un poco Mala onda ¿No? Si das y no recibes Pero es que hay gente Que se acostumbra Que tú le des Todo, todo, todo Y O sea no lo digo Porque si yo te doy algo Espero que tú me des algo Porque tú misma has dicho No significa Que me vas a estar hablando Todos los días Pero tener un detalle De vez en cuando Con una persona a quien amas Le estás diciendo Tranquilamente Lo valioso que es para ti O sea Yo no creo que tú Hagas las cosas por interés Para que No, no sé Tu consejo No es ese No, no Sino que tampoco puedes Dar, 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 dar Sin esperar No sé si la palabra sea esperar Pero sin recibir Porque eso también Tendría que ver con tu autoestima Claro, por supuesto Entiendo Dar es hermoso O sea ya el simple hecho de dar Sin saber si vas a recibir Eso ya es hermoso Por supuesto que sí Si recibes o no recibes Bueno ya Y qué cosas haces con esa información También es otro capítulo Pero Sí, las relaciones Tienen que ser de ida y vuelta Obvio Obvio Porque si no hay una disparidad Que está haciendo ruido Claro Y porque te acostumbras A solo dar y no recibir Muy interesante Muy interesante Tengo que hablar con Kike Roy Por favor Extiéndele mi invitación Algún día me va a gustar entrevistarlo Oye Mabel Que te vaya muy bien En serio Gracias Y nada Pues si me Con eso voy a terminar Recomiéndanos a cinco No sé Nuevos músicos O grupos O cantautores Que hayas descubierto En el último año Y que digas Por favor Escúchenlos Va bien Yo contigo descubrí A Kevin Johansson Y hasta ahora Lo sigo y lo amo Pero a ver Recomiéndanos a cinco De repente va a ser bueno A ver Para quienes gustan de la bossanova Hay un grupo que se llama Melim 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 Ok Con el me Me encantó Porque hacen piezas de chabán Y otras cosas Hacen armonías vocales muy bonitas Me gusta mucho Melim Luego Bueno Acá Acá en Perú Hay muchos artistas Muchos artistas Es que son demasiados Como para ponerlos Para poner a uno solo Pero yo lo que les recomiendo Es que se pongan a escuchar Y ver sonidos del mundo En radio y en televisión Muy bien Pero no Pero hay otros Hay otros Hay otros más también Hay un artista de jazz Que se llama Jacob Collier Que a los jazzistas ya Lo conocen de memoria Pero que Es mi pasión Jacob Collier Es un cráneo Es un genio Jacob Collier Con K Con C Con C Y doble L Ok Kenneth Sarabia Siempre será mi pianista Engreído favorito Es un pianista peruano Tremendo Músico Que tiene un talento Maravilloso Y de alguna forma Soy culpable De que hoy día Sea el pianista De Jean Marco Porque fui su madrina Cuando él era pequeñito En fin Hay muchos Hay muchos Que se me pueden venir A la cabeza Nada Pero voy a buscar Malim Melim Melim En Bossa Nova Jacob Collier Jacob Collier Dentro del jazz Del jazz Y Kenneth Kenneth Sarabia Kenneth Sarabia En el piano Nada ya Así hay miles No pero perfecto Para cerrar Con tus recomendaciones Y gracias Por siempre estar Compartiendo lo que sabes Gracias Milagro Que estés bien Mabela Bueno Entonces tengo que terminar El programa Y yo me voy a quedar Con lo que ha dicho La señora Mabela Martínez A lo largo de todo Y que tiene que ver Con su autoestima Yo creo que es bueno Reconocerse Quererse Entender bien Qué montaña Se está subiendo Y como ella Ella misma Lo acaba de aclarar Entender que la vida Es un ida y vuelta Un ida y vuelta Y vivir el presente El hoy Aquí y ahora Pero siempre Considerando el presupuesto Y las circunstancias De cada uno Porque no por Envanecerte Pues te vas a endeudar O no sé Hacer cosas Que pueden estar reñidas Incluso con tu Con tu propia salud Así que nada Me encantó Entrevistar a la señora Vivan Disfruten Que el Que el presente Los está esperando Con los brazos abiertos Que estén bien Nos volvemos a encontrar Con otro personaje En otro episodio ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!